En Venezuela la ONU evaluará in situ la situación de los presos. Lo hará en los centros de detención en el caso de los considerados por la oposición como presos políticos, de acuerdo con Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acaba de finalizar una visita de tres días a Venezuela este fin de semana. La comisionada de la ONU establecerá dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el control, asesoría y asistencia técnica. La expresidenta chilena ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. Tras escuchar los testimonios de los representantes de los poderes públicos, ONGs, víctimas de violaciones de derechos humanos, al líder de la oposición Juan Guaidó y al mandatario Nicolás Maduro ha informado que ha alcanzado acuerdos con el gobierno para vigilar la situación de los derechos fundamentales, en concreto sobre la tortura y el acceso a la justicia.